¿Qué onda, Duki? ¿Cómo están? Esta vez les tengo un misterio sin resolver, un archivo más en los expedientes secretos zombies. Esta vez vamos a analizar el supuesto ahogamiento, la muerte de Dempsey en la cinemática de inicio de Setsubo no Shima. Cuenta la leyenda de que el tío Dempsey muere ahogado justamente después de aventarse del barco que se está incendiando. Vamos a ver el pequeño fragmento. Pongan sus ojos bien en Dempsey, porque lo que van a ver a continuación les va a explotar el cerebro. ¿Qué ha pasado aquí, tíos? Confirmado, Dempsey777 ha muerto en el agua. Hasta aquí mi reporte, Joaquín, desde Setsubo no Shima. Pues no, chavos, lo siento, lamento informarles de que el tío Dempsey está vivito y coleando. Yo sé, yo sé que parece que se ahoga, de hecho parece que se cae. La primera vez que yo lo vi fue así de ¿What? ¿Qué pedo? O sea, yo me había perdido ese pequeño fragmento, después lo vi una y otra vez y dije ¡Mierda! ¿Este güey qué le pasó? ¿Se ahogó? Es como si alguien lo jalara o algo por el estilo. Pero no, chavos, vamos a ver ahora nuevamente esta parte en Camaraland, señores. Pero esta vez fíjense justamente en Richtofen, que está exactamente enfrente del Dempsey ahogado. Al parecer ellos se avientan del barco, ya sea por una ola, por lo que quieran. Tal vez se metieron abajo del agua para intentar voltear el bote, yo qué sé. Pero en fin, ellos se avientan y de hecho no son los únicos que se sueltan de este pequeño barquito. También los otros personajes. Vamos a ver nuevamente esto en cámara lenta. Como pueden ver ahí, señores, el bote está vacío, como que hay una ola o algo así medio raro que hace que se suelten ya sea a propósito o intencionalmente y quedan ahí flotando. Ahora, esto no se alcanza a ver porque esta zona está muy oscura. Ese fragmento que ustedes pueden ver ahí es justamente cuando cae como un trueno en toda esta zona y se ilumina. Porque de otra manera, si nosotros adelantamos un poquito la toma, ya no se alcanza a ver más que el bote vacío y es así de mierda, todos se ahogaron, ¿qué pasó? No, de hecho están ahí flotando, como los pueden ver, solo que se alcanzan a ver con el del trueno debido a que esta zona es muy oscura, están en el océano, no hay una puta luz que los ilumine. Entonces es bastante entendible este aspecto. Pero no, señores, no se muere nadie. Todos están bien, todos están tranquilos. Vamos a seguir jugando con nuestros personajes principales cuando iniciemos el siguiente mapa. Simplemente como que da a entender otra cosa a este pequeño fragmento, ¿no, chavos? Entonces, bueno, es un pequeño video solo para aclarar ese rumor de que el tío Dempsey se murió y de que vamos a jugar con el Dempsey 1.0 y quién sabe qué tantas cosas andan flotando ahí de teorías intensas. No, chavos, está todo bien. Dempsey es chido, Dempsey es poderoso y sí sabe nadar. Llevó sus flotis al agua y está vivo y coleando para hacer su mundo chido. Más allá de la chido, soy el tío, siguen mi Twitter, dejen su like, compártan este video. Si no es que alguien les dice la estupidez de que Dempsey se murió o de que vamos a jugar con el Dempsey 1.0, denle un zap, enseñenle este video y le dicen que le hagas un like. Cuídense, bye. ¡Suscríbete al canal!